Capítulo 9. La columna de fuego. ¡Coca! exclamó Vise. Llevó un paso hacia el interior de la frondosa copa, donde un segundo antes había visto a la gata y cayó al vacío. La rama que había bajo sus pies se volvió de pronto sumamente arrebaladiza. Vise perdió el equilibrio, y cayó al interior de un oscuro y angosto pozo de madera. El tronco estaba hueco. Tras una caída de varios metros, aterrizó sobre un blando lecho de hojas secas. En la oscuridad casi completa, vio los relucientes ojos de coca, que la contemplaban inmóvil, como esperando a que la siguiera. ¿Qué ha pasado? exclamó Leticia por boca de la muñeca. ¿Dónde estamos? Estamos en una galería subterránea, contestó Vise, a la que se llega por el tronco hueco del árbol. Huele a plantas en descomposición. De pronto, una silueta azulada y luminescente apareció ante ellas. Un fantasma, gritó Leticia. Menos mal que no estoy ahí de verdad. Vise no era supersticiosa, pero la silueta luminosa parecía realmente un espectro. Coca corrió hacia ella maullando y la figura fantasmal se esfumó bajo la embestida del enorme gato. Era un fuego fato, exclamó Vise riendo. Menudo susto. Otra silueta luminosa más pequeña brilló a unos metros de distancia y luego se disolvió en la oscuridad. ¿Estás segura de que no son peligrosos? preguntó Leticia. Son simples emanaciones de gas que se inflaman espontáneamente al entrar en contacto con el aire, dijo Vise. El suelo está lleno de charcos cenabosos. Seguro que el gas sale de ahí. Vamos, creo que Coca tiene algo que enseñar. Efectivamente, la gata había empezado a caminar por la amplia galería subterránea y Vise la siguió con la muñeca en brazos. Sacó su linterna de bolsillo pero volvió a guardarla enseguida, pues los fuegos fatos se sucedían sin parar creando un terno resplandor a su lado que hacía innecesaria otra iluminación. Al principio la galería era casi horizontal, pero pronto se convirtió en una cuesta abajo cada vez más empinada y Coca avanzaba cada vez más deprisa, con la peluda cola estirada hacia atrás. Para no quedarse rezagada, Vise se agarró con ambas manos a la punta de la cola de la gata, mientras la muñeca se asberraba con fuerza al cuello de la niña. No corras tanto, Coca, que me voy a caer, gritó Vise y la enorme gata aminoró un poco la marcha. Pero solo un poco, cuando por fin llegaron a una amplia sala subterránea iluminada por un gran surtidor de llamas azules, la niña estaba exaúntica. ¡Qué maravilla! exclamó Leticia a través de la boca de la muñeca. Ahora me das envidio. Me encantaría estar ahí de verdad. No sé si te encantaría tener los pies hechos polvo como yo, Romeo Vise es fascinada ante la magnífica visión. Estaba en una gran cueva abovedada de unos 30 metros de diámetro y más de 10 de altura, en cuyo centro resplandecía una esbelta columna de fuego azulado que brotaba del cenagoso suelo y llegaba hasta el techo. ¿Otro fuego fuato? preguntó Leticia. El rey de los fuegos fuatos en todo caso, contestó Yes. Los fuegos fuatos son pequeñas emanaciones momentáneas y eso parece un gancho de rodegas que brota sin cesar. Estamos en el mundo inferior. Supongo que estamos debajo del jardín de la rosa gigante, a unos 100 metros de profundidad a juzgar por el rato que hemos estado bajando. Si Coca ha encontrado la muñeca por aquí, debemos de estar cerca del fondo del pozo al que se cayó. La gata se había acercado a la columna de fuego azul y le estaba dando cautelosos al paso como si quisiera derribarlo. Coca, ven aquí, le gritó Vice, pero el enorme felino no hizo caso. ¿No puede quemarse? preguntó Leticia. Puede que se chamusque en los picotes, si se acerca demasiado, pero nada más. Por lo poco luminosa que es, no parece una llama muy feliente. En ese momento, de la boca de otra de las numerosas galerías que desembocaban en la gran cueva bovedada, surgió un grito. Blanquita, aparta de ahí, te vas a quemar. Instintivamente, Vice se ocultó detrás de un saliente rocoso. Desde su escondrijo, Leticia y ella vieron a una niña muy menuda con un corto vestido de pétalos de flor, que se acercó resueltamente a la gata gigante. Blanquita, te has puesto perdida, dijo la niña acariciando a Coca. Te has convertido en negrita, te tengo dicho que no te metas en el mundo oscuro. Octavia gritó Vice al ver que la recién llegada era una de las niñas del rosal, la que les había ayudado a Lucía y a ella a salir del mundo inferior. La niña retrocedió asustada, pero al acercarse Vice a la columna de fuego azul y quedar bien iluminada, la reconoció. Vice exclamó, ¡qué alegría! Las dos niñas se abrazaron ante la mirada curiosa de Coca y ante el asombro de Leticia que dijo, cada vez lo entiendo menos. Octavia y Edéon restringo al oír hablar a la muñeca. Una diminuta, gritó. No te asustes, solo una muñeca, la tranquilizó Vice. Una muñeca mágica, preguntó Octavia con la aprehensión. No, no es un mágica, es una máquina. Mi amiga Leticia la mueve desde su casa como si fuera una marioneta, contestó Vice. ¿Sabes lo que es una marioneta? Sí, pero no veo los hilos por ninguna parte, contestó Octavia. Y además no podrían ser tan largos como para moverla desde tan lejos. Son ondas, como hilos invisibles, dijo Vice. ¿Hilos invisibles? Pues eso es magia, insistió Octavia. No más magia que el teléfono o la televisión, dijo Leticia a través de la muñeca. ¿Nunca has visto la tele, Octavia? ¿La qué? No, ya veo que no. Bueno, Octavia, hay muchas cosas del mundo de arriba que por lo visto no conoces. Igual que nosotras no conocemos las de aquí. Abajo, dijo Vice. Estamos cerca del jardín donde nos conocimos, ¿verdad? Octavia sintió con la cabeza. ¿Y Coca, la gata gigante, viene aquí a menudo? Yo la llamo Blanquita, dijo la niña de Rosal. Sí, viene a menudo por aquí. ¿Es tu gata? Es de un amigo mío, doctor Stein. Stein, gritó Octavia con horror. ¿Lo conoces? Se asombró Vice. Es un anciano muy amable. No, no, se apresuró decir Octavia. El nombre me ha recordado a otro. A otra persona. Tenemos tantas cosas que contar, nos dijo Vice. Por cierto, ¿sabes dónde ha encontrado Coca a la muñeca? Hace un rato estaba aquí jugando con ella. Y oímos un grito horrible procedente de ahí. Contestó Octavia señalando una de las galerías que desembocaban en la gran cueva. Blanquita se metió dentro a pesar de que intenté impedírselo y yo fui a buscar ayuda. Cuando volví con mis hermanas ya se habían ido. El grito que oíste era un puro larido. ¿Reconociste alguna palabra? Preguntó Leticia. Reconocí un nombre, contestó Octavia visiblemente turbada. ¿Y ese nombre era Elisa? La niña del rosal no pudo reivindir un grito. Sí, exclamó aterrorizada. ¿Cómo lo sabes? No es la supertudia de Octavia. La tranquilizó Leticia. He tenido una pesadilla y me he despertado gritando. Y tú has oído mi grito a través de la muñeca. Y Coca también, afortunadamente. Entró ahí a buscar la muñeca y la llevó arriba. Eso lo explica tú. ¿Y por qué ha gritado precisamente ese nombre? Preguntó Octavia. Porque Elisa, la reina de los vampiros. Puede hablar mis pesadillas igual que las tuyas. Contestó Leticia. Sé algo sobre vosotras, leñas del rosal. Aunque me gustaría saber mucho más. Y espero que pronto tengamos ocasión de conocer más personas. ¿No te gustaría acompañarnos al mundo de arriba, Octavia? Preguntó Leticia. Ahora, gracias a Coca, conocemos un camino por el que puedes ir y venir sin ningún problema. Todavía no estoy preparada, contestó la niña del rosal. Pero me gustaría sí. Y algún día lo haré. No te arrepentirás, le aseguró Leticia. Tras una pausa, Pise dijo. ¿Has oído hablar de Alba, Octavia? ¿Te refieres a Blanca, niña? ¿Ves? Sí, he oído hablar de ella. Quiere proponeros un trato. ¿Es amiga vuestra? No todo lo contrario, contestó Leticia. Es nuestra peor enemiga. Pero tal vez podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Preguntó Octavia con recelo. Si tú y tus hermanas le dais un poco de vuestra sangre una vez cada seis meses o así, no solo os dejará en paz, sino que os protegerá de otros vampiros, contestó Vise. No podemos fiarnos de ella. Nosotras y nuestros amigos nos encargaremos de hacer que cumpla su palabra, dijo Leticia. No le conviene enfrentarse con nosotros si lo sabe. Tras una pausa, Octavia dijo. Podría ser un buen trato. Lo consultaré con mis hermanas. Estoy segura de que todo irá bien, dijo Vise. Por cierto, no sé dónde os escondéis, ahora ni pretendo que me lo diga, pero podéis volver sin temor al Jardín de la Rosa Gigante. Por el camino que conocemos, solo Lucía, Leticia y yo podemos llegar hasta allí. Y el golum, añadió Octavia. El golum cabe por el angosto pozo que da al canal subterráneo, es cierto, comentó Vise. Pero ese pozo está en mi casa, y si pudo venir antes, es porque nosotras y nuestros amigos se lo permitimos. Además, ahora el golum está aquí abajo. No volvió a reír, preguntó la niña del rosal con un estremecimiento. No, la lámina lo golpeó con su peine de oro y luego lo tiró por el pozo, contestó Vise. Entonces está ahí mismo, exclamó Octavia señalando la boca de la galería en la que coca había encontrado a la muñeca. Es probable que esté muerto. Es muy profundo el pozo que da a esa galería, bastante. Pero los golum son muy resistentes. Vamos a ver si está, dijo Leticia. No, exclamó Octavia, no tema, la tranquilizó Vise. Hemos hecho un trato y le conviene cumplirlo. Si sigue ahí, estará maltrecho y no sabe cómo salir. Nosotras somos su única esperanza. Es malvado, pero no estúpido. No es solo por el golum, dijo Octavia. Esa galería da al mundo oscuro. Es un mundo de negro carbón donde las antorchas no alumbran porque la negrura es tan intensa que se traga la luz. Y es un lugar poblado por las más siniestras criaturas. Vamos a asomarnos al menos, insistió Leticia. Por lo que has contado antes, el fondo del pozo debe estar cerca de la boca de la galería. Sí, así es, admitió Octavia. A unos 20 pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!